...reiterando que habiendo transcurrido más de los 10 días de la norma, dispone la separación del juicio de don Juan Carlos Santiago Esteban López, el mismo que deberá ser procesado cuando se recupere de su estado de salud. Los informes de los médicos que lo tratan en la caja petrolera dan cuenta de que el doctor va a estar impedido de comparecer a las audiencias de juicio en el plazo inmediato, por lo que en una coincidencia saludable, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno y la defensa del doctor Santiago Esteban hemos solicitado que se ha separado del juicio para que cuando su salud se restablezca sea juzgado por separado. Entonces es un acto de respeto a los derechos humanos que en esta ocasión se ha logrado sin mayor sobresalto y de una manera expedita. No ha sido así en el caso del general Prado, del arquitecto Castedo, que han tenido que padecer la seca y la meca para que el tribunal finalmente comprenda que la situación de salud debe ser respetada. Afortunadamente en este caso el tribunal ha respetado ese dato. Ahora la audiencia procede el día de mañana. Sí, propuesta inicialmente el día de ayer por el Ministerio Público, en razón de que el referido acusado hace más de 30 días no asiste a la audiencia de juicio oral y el Código de Procedimiento Penal en su artículo 336, segunda parte, establece claramente de que cuando sobrepase la suspensión por más de 10 días y la misma sea motivada, entonces el tribunal tiene la obligación o la posibilidad de separar al acusado. Y eso ha acontecido el día de hoy. Esto para que no se desee dilatando más cosas. Así es, un principio constitucional de celeridad establecido en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado que dice que la administración de justicia se exige entre otros principios por el de celeridad y eso involucra que no deben suspenderse indefinidamente o arbitrariamente las audiencias de juicio oral. ¿En el caso...? Claro, es uno de los acusados que está siendo separado para que tenga un juicio por cuerda separada, es decir, por otra instancia y cuando se establezca su salud. ¿Con doctor en el caso...? Con este son tres separados. El general Gariflado, el arquitecto Castedo y el doctor Juan Carlos López. ¿Qué pasa con el doctor Gariflado? Gracias. 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 Gracias.